Claro, ahí está Juan Fernández, el presidente también. Vamos a estar atentos a mayores novedades. Rita, muchas gracias por estar con nosotros, vamos a volver contigo también. Pero hemos tratado de hacer un primer bloque para tratar de llevar a ustedes la mayor cantidad de noticias posibles. Partimos con lo que ocurrió en Quillota, vimos ahora lo que pasa aquí en Santiago, en La Moneda. Fuimos también a la Araucanía y ahora nos trasladamos al norte de nuestro país. Como ya es habitual, nos acompaña nuestro corresponsal Hans Gotterbaum para contarnos más detalles de esta crisis humanitaria. Hans, ¿dónde te encuentras exactamente y cuáles son las últimas novedades? Tengo entendido que hay un consejo que se está desarrollando bien importante entre varias autoridades de la zona. Claro, ¿qué tal Humberto? Buenas tardes. En estos minutos nos encontramos justamente en lo que es el terminal rodoviario de la ciudad de Iquique. Hace un par de minutos pudimos ver también a un grupo de ciudadanos extranjeros que estaba justamente esperando pasajes para poder trasladarse hacia la zona sur y centro de nuestro país. Esto también en medio de una crisis humanitaria que ha venido afectando a la región de Tarapacá como también al norte de nuestro país y que se ha agudizado también principalmente en la comuna de Colchane, como una fronteriza que durante esta jornada estuvimos recorriendo junto a personal del ejército como también de carabineros. Con quien también pudimos conversar fue el alcalde de la comuna de Colchane, Javier García, quien justamente se reunió también con distintas autoridades de gobierno como también con personal del ejército. ¿Qué fue lo que le pidió él en la reunión sostenida durante esta jornada? Era justamente que se respetaran tanto los tratados como también los derechos de los pobladores de la zona de Colchane. Recordemos que cada 15 días en la comuna de Colchane se realiza una feria ancestral que permite que tanto los pobladores de Colchane crucen hacia el territorio boliviano para poder abastecerse de insumos, como también permite que los ciudadanos bolivianos que habitan en el poblado de Pisiga Bolívar crucen hacia el territorio chileno para poder abastecerse de distintos electrodomésticos. Es por ello que durante esta jornada se reunió el alcalde con personal del ejército, estuvo con el jefe de la defensa de Tamarugal, el general Marcos Jaque, a quien le extendió una serie de solicitudes en el marco del estado de excepción que rige acá en la zona fronteriza de la región de Trapacá. Bueno, vamos a conversar también, Hans, esta tarde con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, para que nos cuente un poco cuál es la situación que están viviendo. Todos sabemos que estaban en medio de un consejo, fue una reunión importante. Alcalde, gracias por contactarse con nosotros, por querer conversar, porque es un tema que hemos venido siguiendo en los últimos meses y que tiene que ver con esta crisis humanitaria. Cuénteme un poco qué es lo que se pudo conversar hoy día y cuál es la situación general que se vive en Iquique y también en las comunas aledañas. Bueno, la última información que yo tengo y que he conversado con el gobierno fue la visita del ministro del Interior. Ya cuando ustedes se acuerdan de cuando fue golpeado carabinero. Yo estuve en Santiago, vino el ministro y ahí tuvimos una reunión con el fiscal, con el gobernador. Se tomaron distintas medidas por el tema de seguridad en la ciudad de Iquique. Y obviamente también se han tomado medidas en el tema fronterizo, que son las últimas. Después de la última movilización nuevamente, el gobierno toma nuevas medidas en el interior. De esta zona donde pueden ya participar los militares, ya en el Tamarugal, en la zona de Calama, en la zona de Arica, ya en la frontera nuestra había militares. Ahora lo que se ha generado un fortalecimiento de esa vigilancia militar. Ahora, con las medidas que se tomaron cuando fue esto bien público en Playa Gabancha, hemos, por lo menos lo que es la ciudad de Iquique, ya, se siente mucho más seguridad de la que estábamos viviendo en ese minuto. Ahora, respecto a este tema, una cosa es la seguridad de parte de los vecinos que vienen ahí, pero otra cosa también es que se pueda regularizar la situación. ¿Usted cree que con estas nuevas medidas ha bajado, por ejemplo, o ha servido para disminuir el ingreso de personas que ingresan de manera irregular al país? Nuestras cifras dicen, claro, 300, pero hay algunos que dicen que eso, dependiendo del día, puede excederse mucho más. Incluso en algunas jornadas llega el doble de personas que cruzan la frontera de manera ilegal. Sí, bueno, ahí mi colega, alcalde Colchán, el que está ahí en el terreno mismo, él tiene mucho más certera la información. Pero nosotros entendemos que, conociendo nuestra frontera, que quizás los pasos se están habilitando otros pasos allá, más al sur de Colchánez. Y se va variando porque es bastante permeable, de Colchánez hasta Ollagüe, que está en la segunda región, hay una cantidad de pasos bastante grande. Claro, las personas tienen que recorrer más por el terreno, por territorio boliviano, pero hay un sinnúmero de pasos. Yo creo que todos los esfuerzos que se hagan para poder tener el control, finalmente, de algo que está totalmente descontrolado, son buenos. Así lo ha dicho también el alcalde de Colchán y también me sumo a esas palabras, él está ahí, está en la frontera misma. Ahora, que esto vaya a tender a cero, es imposible, porque todos los días, y ustedes están reportando desde el mismo Iquique, hay personas que siguen y que están tomando buses al sur de nuestro país. Esto se ha ido corriendo un poquito de esta frontera, hacia Antofagasta, hacia Calama. Ahora, también vemos que en la segunda región están los alcaldes, todos también en una misma dinámica que estoy yo hace y con los alcaldes de acá hace más de un año. Porque, claro, si bien está mucho más rígido el sector de Colchánez, sigue siendo también todavía permeable, pero nuestra frontera es muy permeable. Esperamos que, yo creo que lo que se debe hacer es el control migratorio, como corresponde, saber qué personas ingresan, de las que han ingresado, saber qué personas. Y ahora, sí, lo que también nosotros como iquiqueños ya sentimos, lo que está sentiendo el tema, es que esta diferencia que hay, porque si bien somos la puerta al ingreso irregular, porque las estadísticas dicen que más de 56.000 personas entraron el año 2021, esas son las que se lograron catastrar, ya, más de 50.000 entraron por un paso que está cerrado, ya, está inhabilitado nuestra frontera. Pero nosotros somos una ciudad turística, entonces frenamos el desarrollo turístico, frenamos el desarrollo empresarial, porque nosotros no somos puerto y zona franca, pero tenemos abierta la puerta a lo irregular, entonces hay una contradicción total. Bueno, en este verano se abrió el paso que está en los libertadores y pasaron, entiendo yo, más de 20.000 vehículos y que pudieron hacer turismo en la quinta región. Y nosotros, por el Omicron, por todo, seguimos con nuestra frontera cerrada, entre comillas, porque cerrada y frenado está el desarrollo, pero abierto a lo irregular. Entonces, hay una contradicción total en el tema que debe irse abordando. ¿Alcalde? También, porque... Deme un segundo que quiero preguntarle también respecto a las nuevas medidas. ¿Cómo están funcionando a Hans, nuestro corresponsal que está ahí en Iquique? Hans, ¿hay presencia, tú has podido ver presencia continua, por ejemplo, de efectivos militares? Porque aquí hay un tema. Algunos dicen que no siempre es continua y que, por ejemplo, a las 5 o 6 de la mañana se constata que no existía esta presencia. Es decir, por lo mismo, hay algunas ventanas del día en que se producen ingresos más masivos o mayores de inmigrantes. ¿Eso se puede constatar? ¿Lo han dicho los vecinos, por ejemplo, del lugar? Exacto, Humberto. De hecho, nosotros arribamos hace pocos minutos a la ciudad de Iquique, estuvimos durante toda esta jornada y hemos estado también durante estos días en la comuna de Colchane. Es por ahí, entonces, donde se produce el mayor ingreso de ciudadanos migrantes que atraviesan hacia el territorio nacional por distintos pasos no habilitados. Es justamente en esta comuna, Humberto, donde está rigiendo el estado de excepción y donde ha llegado también personal del ejército como policial de carabineros a reforzar justamente las labores que se estaban realizando en toda la zona fronteriza. Hoy día pudimos justamente ver el rescate de un grupo de ciudadanos migrantes que fue abandonado en pleno desierto por un grupo de coyotes. ¿Qué fue lo que le dijeron ellos? Lo dejaron justamente en un bofedal, en un lugar donde había bastante vegetación con una gran cantidad de agua. Y ellos, ¿qué le dijeron? Tienen que caminar 15 minutos más hacia Chile y van a llegar justamente hasta Colchane. Sin embargo, ellos quedaron atrapados en este bofedal y fueron rescatados durante esta jornada por personal del ejército como también por personal de carabineros. Hay presencia militar, pero no hay tanta presencia militar en las calles. Humberto, dime. No, te pregunto, tengo entendido que lo que tú nos estabas contando recién obedece a una familia, ¿no? Están en una familia que incluso estaban con una guagua. Exactamente. Era una familia que estaban con tres guaguas. Justamente el personal del ejército estaba utilizando visuales nocturnos y fue de esta forma entonces en que ellos se logran percatar de que había un grupo de personas que estaba justamente atrapado en este bofedal. Ellos se trasladan a este lugar y finalmente logran detectar y encontrar a este grupo de ciudadanos venezolanos que estaba con tres pequeños. Entonces, ¿qué fueron los que hicieron ellos? Rápidamente los rescataron, los trasladaron hacia la garita de control que hay ahí en la zona fronteriza que está ubicada a unos 250 metros del complejo aduanero. Ahí, personal del ejército junto a personal de carabineros tuvo que armar una fogata con palos para poder darle abrigo a estas personas que se encontraban incluso totalmente empapadas de agua. ¿Qué hicieron con los menores? Los menores los subieron a una patrulla de carabineros para que pudieran también ambientarse y poder recibir un poco de calor justamente con la calefacción de la patrulla policial de carabineros. Una situación bastante preocupante que finalmente marca la jornada y que se ha venido repitiendo también durante las últimas semanas. Son muchos los ciudadanos inmigrantes que aprovechan los descuidos tanto de la policía como del ejército para poder atravesar hacia el territorio nacional pero muchos de ellos están incluso quedando atrapados en estos hospedales porque ya no están atravesando por el lugar donde habitualmente lo hacían. Entonces están buscando otros espacios, otros lugares donde no está llegando la presencia militar y policial para poder cruzar ese archivo. Es lo que decía recién el alcalde. Déjame preguntarle a propósito de esta situación su opinión al alcalde Soria porque es un tema tan complejo que tiene varias dimensiones. No es tan sencillo como decir, bueno, hay que bloquear como sea el paso. Uno tiene que tener, por supuesto, políticas de migración pero por otra parte, también al alcalde lo hemos nombrado insistentemente hemos dicho esto es una crisis humanitaria. Cuando una persona, ya sea un carabinero, un militar, etc., encuentra una familia con tres guaguas estamos hablando en un lugar además con tres grados bajo cero lo lógico es ayudarlo. O sea, estamos hablando de un tema humanitario. Uno puede tener normas, leyes, etc. Pero si uno se encuentra frente a una situación así lo que dicta el sentido común, lo humanitario es prestarle y ofrecerle ayuda inmediata, ¿no? Sí, bueno, esto lo hemos debatido bastante y yo lo hace bastantes meses lo relato de la misma forma. ¿Qué hace un militar o un carabinero frente a una familia a las cuatro de la mañana? ¿Qué es lo que va a hacer ese militar? ¿Qué va a hacer con tres grados bajo cero? ¿Ahora con mojado? ¿Qué es lo que tiene que hacer un rescatista de alta montaña? Es lo único que le queda. No le va a decir muera ahí en la frontera a una familia con niños, ¿no es cierto? Eso es así. Eso nosotros lo conocemos y por eso es que a veces cuando se toman estas decisiones en Santiago la entendemos de otra manera. Hace meses yo vengo comentando lo mismo. ¿Qué va a hacer un militar enfrentado puede estar con el fusil más grande, el mejor que puede tener el ejército chileno ante una familia a las cuatro de la mañana en la frontera? Lo que va a hacer es tomarla y rescatarla y llevarla y darle abrigo para que no muera un niño ni una familia, ¿no es cierto? Eso es lo lógico, es lo que cualquier persona lo haría. No estamos en tiempos de guerra, ¿ya? No estamos enfrentando a un enemigo en guerra. Lo que hemos postulado siempre es que de ahí tiene que haber el control migratorio. Lo que pasa es que después de que pasa esto, antiguamente lo que hacía es que las personas seguían su camino, pero nadie les preguntaba más allá, no se hacía el trabajo migratorio, de saber, ¿usted tiene documentos? Si no tiene documentos, vamos a tener que, como cualquier chileno, tener sus huellas digitales, su foto, ¿ya? Y aquí, en un minuto, en un tiempo y bastante largo, aquí pasó Pedro por su casa, un buen chileno, y nadie preguntó nada, y entraban y salían. Entraban y salían, ojo, porque es la palabra del fiscal, en ese minuto, hace uno o dos meses atrás, a Iquique o a Tarapacá, perdón, a Tarapacá, entra quien quiere y sale quien quiere con lo que quiere. Y eso da pie, finalmente, al crimen organizado, y da pie al tráfico de personas, al tráfico de armas, al tráfico de drogas, bueno, al no tener ningún tipo de control. Hoy día, por lo menos, al tener el control militar, podemos decir, estamos con una labor disuasiva en el tema del crimen organizado, pero en un tema de rescate humanitario, a personas que enfrentan eso, a otras reconducidas, a un número, pero que es tan grande esta frontera que sigue siendo permeable. Sí, bueno, aquí hay labores que hay que realizar. ¿Usted está tranquilo, alcalde, con lo que se está haciendo hasta el día de hoy, o falta mucho más? Porque usted me dice, efectivamente, desde que se han implementado estas nuevas medidas, la gente de Iquique está más segura, los vecinos de Iquique están más seguros. Pero, ¿basta? Hoy día está tranquilo con esto, ¿qué otras cosas se pueden seguir haciendo? No, este es una parte que hay que entender, y tú mismo lo has dicho, este es un tema mucho mayor. Ahora, teníamos un problema de mucha inseguridad en Iquique que la gente no está viendo ni a la playa. Hoy día hemos recuperado por las medidas que ha hecho, por la labor del carabinero, la labor de la armada en el borde costero, más la municipalidad que trabajó en conjunto. Yo hablo ya de Iquique, no hablo de la frontera misma. Ya hemos logrado, por lo menos, una cierta tranquilidad en espacios que siempre fueron de esa manera. Si la delincuencia en cualquier ciudad siempre va a existir, o depender a que no exista delincuencia de todo tipo, eso va a seguir, es parte de la vida, que hay que tratar de luchar contra eso, pero eso existe. Pero sí, llegamos en un minuto, llegamos a un punto que la gente no quería salir a la calle, la que vive en Iquique, y que no estábamos acostumbrados. Eso se ha ido recuperando. ¿Qué falta? Sí, falta aún más. ¿Ya? Falta aún más, sí. Hay que seguir. Ahora, el tema migratorio, el fenómeno migratorio que tenemos, esta crisis, que se suma a una crisis humanitaria, y da pie a un tema del crimen organizado, es el que el gobierno desatendió por mucho tiempo. No nos escucharon a las personas que vivimos acá en el norte, esto llevamos más de un año y medio, tú vas a estar en otras oportunidades, y yo lo que en su tiempo hace un año le he contado, oye, esto entra por Iquique, pasa, pero se va a ir trasladando a todo Chile. Bueno, eso fue como lo relaté yo hace prácticamente un año atrás, y ahora tenemos problemas en distintas comunas de nuestro país, y en Santiago se repite lo mismo que Iquique. El alcalde se queda con nosotros, ¿me confirman? Vamos a irnos a una pausa bien breve, alcalde, porque quiero retomar este tema que usted está diciendo que me parece importantísimo, además también tiene que ver con que después es muy difícil para las policías ejercer su labor, porque si es que encuentran a una persona, por ejemplo, cometiendo delito, insisto, aquí estamos hablando de una crisis humanitaria, así como hay personas que efectivamente vienen a nuestro país buscando un futuro mejor para su familia, para sus hijos también, hay personas que se aprovechan de la situación y que tienen los papeles manchados, que han delinquido, etcétera, y esas personas al entrar de manera ilegal, si después los detienen, las policías, da lo mismo, no estamos hablando del extremo norte del país, en cualquiera de las regiones, en cualquier lugar del territorio chileno, no se les puede identificar, porque sencillamente no tienen papeles, entonces eso hace, entorpece la labor, y por supuesto ahí hay una ventana que se abre al delito, así que lo vamos a estar conversando el próximo vlog, quédense con nosotros, nos vamos a una pausa bien breve, seguimos desde Iquique, conversando acá en Contigo en Directo. Estamos de regreso con más Contigo en Directo acá en Televisión, son las 4 de la tarde con 35 minutos de este día martes y volvemos a Iquique, nos acompaña nuestro compañero y corresponsal Hans Gotterbaum y también el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, alcalde, lo que dejamos pendiente en el bloque anterior tiene que ver con los distintos problemas que va arrastrando esta crisis humanitaria que tenemos, porque efectivamente hay una crisis humanitaria, hay muchas personas como decíamos que tratan de llegar a nuestro país desde muy lejos, van bajando prácticamente por todo el continente hasta llegar a Chile porque buscan una mejor vida para sus hijos, para sus familiares, para ellos mismos, pero también esta ventana deja abierto un espacio para personas que tienen papeles manchados, que han delinquido en sus países, que tienen pendientes con la justicia, etcétera, y llegan a nuestro país, pasan la frontera de manera irregular, ilegal, y eso además se entorpece y hace difícil el trabajo de las policías porque al momento de cometer algún delito en nuestro país, cuando son detenidos no tienen ningún papel, no saben quiénes son, no saben de dónde provienen, no saben si están reñidos con la justicia, y eso hace muy difícil poder regular esa situación, la situación migratoria, pero además situación delictiva que pueden tener ellos, ¿no? Está muteado, alcalde, no sé si somos nosotros o usted, a ver, ¿ahí sí? Ahí yo soy el responsable. Ya, ahí sí, ahí sí. Como tú dices, es algo que discutimos con el ministro del Interior, ya dentro de la discusión que tuvimos acá en Iquí, que estaba el fiscal, yo me, justo antes de que Carabineros fuera agredido en Cabancha, yo me había reunido esa mañana con el fiscal regional, porque ya la sensación en la ciudad no daba para más, ya se habían reunido los consejos municipales de Iquique, Altospicio, antes de la agresión, la agresión gatilló algo mucho más rápido, pero algo que estábamos pidiendo audiencia en Santiago, el consejo municipal completo, yo finalmente esa noche de madrugada tomé un avión a Santiago porque ya obviamente no, pero había conversado con el fiscal y el problema es el que tú relatas, al tener el descontrol total de la frontera y no saber quién ingresa ni quién entra ni quién sale, se hace una labor para las policías bastante difícil, ya, para tratar de personas que no vienen a aportar a nuestro país, porque entendemos que por eso que no hay que mezclarlo migración, delincuencia, crimen organizado, hay personas que han venido a aportar a nuestro país, ya, y nuestra región me ha venido a una región de migrante, ya, no ese es el problema, lo que pasa es que en el último tiempo entró mucha gente que entró a delinquir derechamente, pero no teníamos ningún control sobre esas personas, no conocemos su nombre, no tenemos una foto ni tampoco sus huellas digitales, y en algunos delitos quedaban las huellas digitales y la PDI levantaba sus huellas digitales, pero no las puede contrastar con nada, ya, porque la información a otros países era muy lenta, ya no hay prácticamente, entonces, bueno, era la discusión que veíamos, tenemos que tener el mínimo control como país de saber quién entra, el mínimo, saber quién entra, tener una foto de la persona, porque ya no entró con sus papeles, porque no tiene pasaporte, no tiene un documento válido, nada, entonces, por lo menos, tener un registro nuestro como país de las personas que, y eso como en un largo tiempo se dejó de hacer, prácticamente, al final, fue un tema de llamada, de decir, bueno, invitarlo a Chile, el que quiera venirse a puertar mal, porque aquí la puerta está abierta, hagan lo que quieran, porque nadie les va a preguntar nada, y ese efecto es el que finalmente, hoy día, con todas las, con el conjunto de medidas que se toman, por lo menos, ya, puede generar que el crimen organizado, porque nosotros estamos, las palabras del fiscal, no queremos transformarnos en esta ciudad de fronteriza que uno ve en las películas, que ve en las televisiones, ya, finalmente, estamos a un paso, si es que aquí no se ha colocado un control estricto, y eso es lo que no queremos, y en la ciudad, por ejemplo, usted que es alcalde, ahí, está, está al tanto de si se hacen, por ejemplo, medidas preventivas o de monitoreo, por ejemplo, si es que se hacen labores preventivas de saber si una persona está purulando ahí o está a una toma, si es que le hacen un control preventivo, si es que piden documentos, si es que saben si es que está de manera regular o no. Sí, acá, después de, se tomaron medidas, después de la agresión de carabineros, ya, llegaron, más contingente carabineros, más presencia del armado, del borde costero, y se hacen rondas periódicas, controles de identidad, si hay un, esas son las medidas que yo les comentaba, que en la ciudad de Iquique, por lo menos, eh, tuvieron efecto, ya, tuvieron un efecto disuasivo, ya, y que han logrado, eh, que la gente pueda volver al parque, que pueda volver a la playa paulatinamente, ya, sentirse más segura de lo que estábamos en un minuto, ya, que teníamos miedo de salir a la calle. Ahora, pero eso se vio afectado, por ejemplo, lo vio en el día a día, en el verano, particularmente ahora que estamos en periodo estival? Si no, esto fue después de la, después de que golpearon la cadenera. Alcalde, mire, vamos a revisar junto a usted y también Hans, que nos acompaña allá desde Iquique, y a nuestros telespectadores, una nota que aparece en nuestro departamento de prensa y que retrata el día a día lo que están viviendo ahora las personas en la frontera de Colchana. Aquí está la nota y luego lo seguimos comentando también para poder contextualizar un poco lo que ocurre allá. En medio de la crisis migratoria y el estado de excepción en cuatro provincias del norte, el gobierno anunció la mantención de la zanja de la frontera de Chile con Bolivia en la comuna de Colchane. La información oficial que tenemos de parte de GEDENA es que se está realizando un trabajo de limpieza en la zanja que ya está construida. Lo que hay hoy día en Colchane es una maquinaria que va a lograr hacer una mantención, va a decir, el despeje de toda aquella estructura que permita el paso sobre todo a quienes están ejerciendo el contrabando o el tráfico de inmigrantes. Eso es. En lo que va del año, 3.000 personas cruzaron la frontera de Colchane por pasos inhabilitados en una zona donde según el último censo habitan 1.300 y donde los albergues para los inmigrantes que no tienen donde llegar ya están colapsados con el paso del tiempo las personas que se dedican al contrabando las personas que se dedican al ingreso clandestino han ido logrando poner ciertos llamémoslo ciertos puentes cierta infraestructura para poder pasar de una manera más cómoda. Destruir los puentes creados para reducir la cantidad de personas que cruzan ilegalmente es justamente el objetivo del gobierno. Pero ¿ayuda esto a controlar la crisis migratoria? Por cierto que a nuestro juicio todas las barreras físicas contribuyen a facilitar la labor que deben realizar carabineros en la frontera para controlar el ingreso indiscriminado de inmigrantes. Medidas como la zanja y los muros son tremendamente ineficaces son altamente costosas y además generan las condiciones que permitan el surgimiento de redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de inmigrantes al contrabando al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Hace casi una semana entró en vigencia el estado de excepción en cuatro provincias del norte para controlar los pasos inhabilitados pero aún son cerca de 300 las personas que diariamente ingresan de manera ilegal por Colchane. La futura ministra del interior Iskia Sitches anunció que una vez que asuma el presidente Boric se evaluará la continuidad del estado de excepción. Ya son varios los países que han adoptado métodos físicos para controlar la llegada de inmigrantes por pasos no habilitados. Es muy probable que a diciembre de este año el flujo venezolano se convierta en el flujo más importante que hayamos visto en los años recientes. En este contexto hay que mirar las experiencias de Colombia o Brasil que abrieron procesos extraordinarios de regularización lo cual permite facilitar la integración justamente de estas comunidades inmigrantes. La zanja de Colchane fue construida en 2017 y tiene 300 metros de largo pero hasta ahora no ha sido impedimento para que inmigrantes crucen por este paso inhabilitado. Hans Gotterbaum nos acompaña desde la ciudad de Iquique. Hans, entreganos ese dato porque aquí fue una polémica por supuesto un debate que se instauró particularmente en la última o de cara a las últimas elecciones presidenciales donde uno de los candidatos José Antonio Kanz proponía esta zanja en los pasos del norte de nuestro país. Ahora, respecto a eso, a esta propuesta, esta zanja ya existe como dice la nota del departamento de la empresa. Es una zanja además que se ha dicho en que hay militares chilenos trabajando en ampliar esta zanja que se encuentra en territorio boliviano. Eso es así, ¿qué información es la que tú manejas? Mira Humberto, hoy día estuvimos en la mañana justamente verificando esta información. Lo que ocurre es que a un costado del complejo aduanero existe una zanja que es de aproximadamente dos a tres metros de ancho por unos dos metros de profundidad. Posterior a ella, unos diez metros, frente a esta zanja existe otra zanja un poco más pequeña, te estoy hablando justamente en el territorio chileno. Esta zanja es de un metro de ancho por aproximadamente treinta centímetros de profundidad. ¿Qué fue lo que se hizo ahí? Llegó personal del ejército con maquinaria pesada y comenzó a intervenir justamente esta zanja. Era una zanja muy pequeña, estamos hablando de un metro de ancho por treinta de profundidad, de treinta centímetros de profundidad. Y esta zanja al día de hoy fue ampliada y se está trabajando también en su extensión. Hoy esta zanja tiene tres metros de ancho por tres metros de profundidad. y es justamente esto lo que generó la polémica porque ¿qué es lo que dicen ciertamente las autoridades bolivianas? Es que personal del ejército chileno intervino una zanja que está en territorio boliviano. Sin embargo, esta zanja justamente es la que bordea el límite político internacional entre Chile y Bolivia. Es justamente ahí donde está personal del ejército realizando una serie de trabajos y está también realizando esta labor de extensión de esta zanja. No hemos visto labores de limpieza pero sí hemos visto labores de extensión tanto en el ancho en la profundidad como también en el largo que tiene esta zanja en la comuna de Colchal. Sí, alcalde, su visión respecto a la nota que acabamos de revisar. Bueno, el tema de la zanja está hace prácticamente tres años atrás porque Bolivia es el primero que hace una zanja para evitar un poco el contrabando, el paso de vehículos porque también hay muchos vehículos entre robados de contrabando entonces obviamente hay un ministerio contra el contrabando en Bolivia y generó finalmente esta zanja y bueno, en Chile lo que están es profundizando. Ahora, esta zanja es la que queda como al lado del paso fronterizo, estamos con el edificio del fronterizo que hay las instalaciones y se extiende un tema pero si ustedes ven hacia el horizonte se nos pierde la mirada y no hay zanja entonces sí, todo lo que ayude va a ayudar esto lo inició el gobierno boliviano con el tema de contrabando ya ahora yo creo que lo que faltó acá y aún falta es la labor internacional de nuestro país aquí renunció el ministro de relaciones exteriores hace bastante tiempo durante esta crisis prácticamente no escuchamos ni una declaración del tema internacional que este es un tema y usted en su nota lo hacía este académico de la universidad nuestra de la ciudad de Iquique de Tarapacá aquí el tema es multilateral es un tema que se tiene que organizar entre los países y eso es lo que ha carecido nuestro país de poder poner tomar los acuerdos y buscar las soluciones porque esta zanja esto que vemos sí va eso está al lado del paso fronterizo pero como les relato yo y conociendo medianamente lo que es nuestro territorio ahí en la frontera yo sé que finalmente hay muchos pasos fronterizos más entonces esto se va a ir trasladando de un lado hacia otro yo creo que hay que ir generando las instancias necesarias para poder resolver los temas resolver el tema de las personas que ya están acá que no sabemos quiénes son hay que generar un tema esto de la informalidad ahora lo que se está transformando en nuestro país es que la gente no sabemos su nombre ingresó en nuestro país y todos trabajan de forma informal y todos los centros de las ciudades de Chile se han transformado tenían un cierto grupo de vendedores ambulantes y ahora se ha transformado todo en un comercio informal porque estamos en la informalidad total entonces hay que buscar las medidas necesarias hay que hacerlo como en Europa esto no hay que inventar la rueda en Alemania les dan visa por tres meses si las personas se adecúan con eso de generar este permiso por tres o cuatro meses podemos tener la identidad de las personas podemos finalmente que puedan lograr y trabajar formalizarse en nuestro país y no que todo sea informal entonces bueno hay que avanzar en ese tipo de medidas ¿y después de esos tres meses alcalde? ¿cómo se hace ese monitoreo? en Europa lo que hacen las personas es que por lo menos tú ya tienes el registro de las personas y tienes que venir tú tienes que tener gente trabajando o sea hay que trabajar la migración hay que trabajar el tema migrante porque las personas ya están en nuestro país ojo yo estoy hablando ya de los que están el año pasado pasaron 50 mil entonces tratar de de dar el discurso que vamos a expulsar 50 mil personas en avión eso sabemos que que es para la foto coloquemos en el sentido de realidad porque si no si vivimos de de muchas noticias que claro a veces son muy mediáticas pero no tienen el sentido de realidad finalmente claro sirven para un poco decirle a las personas que no vengan ya si aquí esto está muy difícil el crimen organizado ojo que a la falta de estado el crimen organizado es el que se hace cargo y eso es lo que pasó en nuestra frontera ya ahora la estamos retomando estamos retomando el control de nuestra frontera pero también hay que ponerle el sentido de realidad para poder formalizarlo que ya las personas entraron en tres meses que hacen en Europa esto lo hacen personas que están finalmente que tienen el conocimiento durante dos años reuniones con instancias y personales internacionales bueno en tres meses la persona tiene que tener su contrato de trabajo tiene que estar en nuestro país vivir y ser parte ahora no necesitamos personas que vengan a estar paradas en la esquina porque finalmente que estén pidiendo mendigando y que finalmente vamos a llenarnos la esquina porque la gente no puede solamente les queda hacer eso estar finalmente de mendigo porque no pueden optar a nada más entonces eso ese sentido de realidad también hay que ponérselo y trabajarlo ahora en el tema fronterizo nosotros yo creo que lo mejor es finalmente retomar la frontera retomar el control fronterizo porque sigue cerrado pero sigue cerrado entre comillas entonces porque no evitaríamos porque la gente antes de pasar se le conduce y se le dice señor ahí está el control fronterizo vaya a hacer su trámite al control fronterizo bueno lo tenemos cerrado entonces eso alimenta que hay un grupo de personas también que no son parte no se cuenta pero las personas que están siendo devueltas también pueden ser ciudadanos bolivianos que tienen residencia en Chile ya bueno ¿por qué? porque ellos están en Bolivia quieren volver acá donde tienen su vida donde pueden tener su casa y no pueden volver gente que trabaja en Chile que está trabajando se nos va el bloque solamente para cerrar es un tema por supuesto que vamos a seguir tocando estamos con nuestra corresponsal allá Hans nos acompaña diariamente desde Kike para ir monitoreando la situación lo cierto es que este es un problema con muchas capas ¿no? es muy complejo claro es multidimensional es muy complejo creer que lo vamos a solucionar de un día para otro pero sin embargo hay que empezar al igual como hablábamos ayer tal vez como como hacer lo que hablábamos con otros alcaldes pero relativo a otro tema hablábamos frente a la delincuencia por ejemplo en comunas más vulnerables y evidentemente aquí si podemos ser el parangón en que sabemos que se necesitan dos tipos de soluciones unas soluciones que son a corto plazo que son inmediatas que se pueden tomar ahora y también soluciones a largo plazo porque no sirve de nada tratar de tapar el sol con el dedo hacer una solución inmediata ahora cerrar la frontera si es que esto nos va a seguir afectando o sea hay que tratar de dar una solución que involucre a todos y que sea una solución justa para todos también entonces en ese sentido bueno el llamado a trabajar mirando también hacia lo que viene adelante alcalde gracias por su tiempo por habernos acompañado esta tarde Hans también te mandamos un abrazo gracias por estar como siempre con nosotros todos los días para contarnos las novedades de lo que ocurre allá en el norte mañana probablemente sigamos conversando que estén muy bien los dos muchas gracias